Un proyecto que ya viene desde otro lado, un proyecto que siempre le ha abierto las puertas a bandas nuevas, bandas consagradas. Estamos bien felices de que ustedes estén presentes y no es la primera vez muchas caras conocidas en este tiempo de estar aquí en Iberia. Muchísimas gracias. La siguiente canción se llama La Gente, se va a dedicar para esa banda, para esa banda que cree, cree de verdad en la libertad, en la justicia y en que podemos tener un país, podemos tener un México mejor. La gente está hasta la madre del pinche gobierno de mierda que tenemos. De la puta policía en las calles, en la vacación, de la desaparición esforzada de los estudiantes, de los maestros y de que no nos dejan ser libres. Esto, esto se llama La Gente, y dice así. La Gente, y dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!